No te fíes de las apariencias Eso le pasó a los que nunca quisieron esa yegua Un rayo marcado lleva por un lado en una paleta Es una ala sana y allá por tu son le llaman la centella Platicando un poco con Brian su dueño la historia comienza Pala de los cascos y llena de pelos eso me comenta Decidió comprarla casi regalada aprovechó la oferta Nunca imaginaron que el paso del tiempo daría la sorpresa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! 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 ¡Písalo cabrona! Todo sabe. ¡Vámonos! 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 ¡Nueve! ¡Vámonos! 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 Todo sabe. ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 Este día, que saludan los dos cuadras de Capilares, al güero de la cuadra JV. un saludo cordial fuerte para estos dos incidentes, cualquiera que saldrán nuestros niños. ¡Vámonos! 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 Platicando un poco con Brian, su dueño, la historia comienza. Por la de los gastos y llena de pelos, eso me comenta. Decidió comprarla casi regalada, aprovechó la oferta Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría la sorpresa Por más de tres meses hoy David y Hernán no la trataron bien Con dedicación y mucho trabajo, no caminaba bien Hoy en esta cuadra es la consentida, no lo van a creer Ahí en Zaguarita en el Tastelos nueces se dio a conocer Y el saludo al compa Brian y al compa David Para la cuadra, dos amigos, LD Puro grupo, cabelos viejones, todo lo que hay Debutó ganando, quebrando en las puertas le ganó a la manda Cinco de una cuadra también se aferraron a que le ganaban Ganito al jinete, le dice a su gente, esta es mi consentida No hay por qué rajarse, vamos pa' adelante y vengan los que sigan En otra ocasión le ganó con claro al chamán triple siete Su última ganada fue contra un tapado, no creía la gente En cincuenta yardas todos le apostaron pero al oponente Los de cuadra opción junto con su gente, perdieron un billete El padre a los dos amigos, LD, la sentilla descansa Es corta su historia, solo diez carreras Las que lleva ganadas Solo una derrota pero también hay que contarlas Destapando un bote mandan un saludo al que quiera retarlas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.